¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, funcionó lo del cambio de la letra de último. Ayer sentí una luz salir y necesitaba abrir los brazos y mirar al cielo y ver esa luz. Sentí como que me pusieron unas alas enormes atrás, la verdad. Terminé la presentación, bajé del escenario y recuerdo que le dije a Charlie, el domingo pasado sentí que estaba así aquí en el suelo y este domingo me sentía, pero volando literalmente. Me gustó muchísimo lo que sentí en ese momento. Me gustó mucho, la verdad. ¿Ahora de oportunidad? ¿Nada más? Me vi hasta diferente, me vi con una sonrisa diferente. Me vi a los ojos y dije, nos vemos bien. Rosa. ¿Ahora de mirarse es de aprenderse? ¿Te quiero mucho? Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Felicidades. Gracias. Es que esta canción me llega. Ah, está bien. Pues, creo que con ganas de ser positivo y un poco que la crítica sea constructiva, tú tiendes a, y lo sigues haciendo, entonces trabájalo, tiendes a cuando te emocionas y las notas de arriba las empujas mucho y te pasas un poquito de afinación. Y eso no es muy agradable. Entonces, de repente hubo una sola aquí donde se trepó un poquitito, cosa de nada, pero es, creo que es digno de decirte. Y otra cosa que a mí me gustaría que siguieras trabajando es la cuestión de la caminada. O sea, porque eso de la caminada rara que haces, quién sabe cómo, aunque andes en medio de la niebla, se ve raro. No está mal, no está mal, de veras, no está mal. Y el número es extraordinario, de verdad, extraordinario. Pero, pero con ganas de ayudarte un poquito, a lo mejor eso te podría ayudar. Le voy a poner diagonales de caminada. Por favor, por favor, harta diagonal. Yo iba a comentar algo, pero lo voy a decir al ratito sobre ese punto. Este, nada, pues, qué maravilla lo que sentiste ayer. Creo que los artistas estamos en búsqueda de eso, ¿no? Hay momentos muy claros y muy claves que no siempre sucede. Cuando realmente te conectas con algo superior y te llega como, por eso yo aplaudo que hayas sentido eso, porque entonces, híjole, fue un momento maravilloso, maravilloso de verdad. Y no pasa seguido. Entonces, el artista siempre está en búsqueda de eso. Felicidades que lo sentiste ayer. Sí, no se hace las 20 canciones del concierto, ¿eh? Ya cuando vas a hacer un concierto, no te va a pasar esto en las 20. No. O sí, ¿no? O sí. Exacto. No, no, no. No es tan fácil, ¿no? Hay momentos. Hay diferentes niveles, pero ¿legaron el éxtasis? ¿Por qué no? Dennis, me encantó trabajar contigo esta semana. Fue un renacer. La canción no pudo ser mejor para tu proceso, para lo que estabas viviendo, para tu crecimiento personal y para tu crecimiento como artista. Una vez más tienes un género diferente, ¿no? Y justo yo estaba pensando un poco ya después de ocho conciertos que todos, a excepción de ustedes que estuvieron unas semanas fuera, todos los demás que llevan ocho canciones, pues ustedes ya pueden presentar un minishow. No todos. Todos tienen ocho canciones. No con el nivel. Todos tienen ocho canciones. Y todos podrían presentar esas ocho canciones. Y a lo que voy es que algunos de ustedes tienen canciones más similares entre sí que otras. Sí, claro. Hay unos que tienen muy claro lo que tienen que hacer. Hay otros que han estado cantando canciones similares en contenidos, lo que habíamos platicado con algunos de ustedes. Y contigo todo ha sido muy diferente. Tu show se me antojaría mucho verlo. En este momento, de todo lo que han presentado tus compañeros, tu show es el que me parece que tendría más colores, que tendría números más diversos, que tendrías cambios de vestuario interesantes a todo esto, ¿no? Entonces, creo que tu show podría ser muy interesante en ese sentido. Creo que tu perfil artístico es ese mismo. De repente lo platicamos hace varias semanas, cuál es que faltaba encontrar un estilo para ver por dónde tenías que caminar tú. Y creo que el problema es querer encasillarte en una etiqueta. Y creo que no deberías de encasillarte en yo voy a ser baladista, yo voy a ser popero, yo voy a ser esto. Tú eres un artista. Claro. Y puedes hacer muchas cosas. Y eso me parece muy padre y muy diverso. Porque de verdad creo que tu concepto musical puede ser muy interesante y muy diferente de lo que siempre se va por un camino. ¿Por qué? Si tú puedes encontrar ese éxtasis, esa emoción que has encontrado de distintas maneras y no de la misma intensidad tal vez y no en todas las canciones, pero sí como si cada número fuera un disco en sí, una presentación independiente en sí. Y creo que eso te puede ayudar a que tú sigas creciendo. Y qué bueno que sentiste esas alas. Yo las he visto siempre. Qué bueno que ahora tú las has descubierto y que tú ahora las has extendido, pero entonces ahora vas a poder volar. Ahora vas a poder volar. Felicidades. Oye, una sola cosa. El hecho de que haya tenido tantas cosas diferentes, a mí me habla de versatilidad. Cuando se le han puesto cosas diferentes a los demás, yo hablo de búsqueda. Un poco le anda uno buscando a ver qué más les queda. Este hombre no necesita búsqueda. O sea, es versátil y todos los retos los ha sacado adelante. Toma eso como una gran característica tuya. Y un gran problema. Bueno, también. ¿Por qué? Lo que decías tú. Porque vas a encontrarte saliendo de acá con tal vez una compañía de discos o un productor o cualquier cosa y te vas a decir, creo que hay que hacer esto. Cuidado. Tienes que estar preparado. Estás en un momento, y lo hemos hablado con Beto muchas veces. ¿Qué harías a nivel artístico con Dennis? Así como hablamos de todos. Es complicado, porque es un artista versátil, que es un artista real, que puede hacer bastantes cosas muy bien hechas. El punto en ti, en tu interior, así como hemos trabajado contigo desde la raíz hasta lo externo, es qué. Y yo te invito a que lo vayas maquilando de una manera objetiva, sereno, me explico, entre tú, conectado con tu real esencia, y lo empecemos a platicar con nosotros. Estamos a muy buen tiempo, y espero no salgas, y espero el público para que sigamos adelante y empezar a trabajar con ese perfil, con esos sueños. Empezar a canalizarlo y empezar a pulir y ayudarte a pulir, para que cuando salgas de aquí ya estés perfectamente consciente y probado de cuál puede ser ese punto. Porque estoy de acuerdo, es un disco conceptual tuyo, sería fantástico, un show conceptual fantástico, sin embargo, eso vive, perdón, eso vive y se aloja en el tercer, cuarto disco de una carrera de un cantante, no en el primero. Es correcto. Entonces, cuidado con eso, tú tienes el mejor, como creo que nosotros los tenemos todos acá, somos multitask, podemos hacer muchas cosas bien, y eso puede traer problemas, si no los sabemos canalizar, y si no de una, tienes los cojones, y tienes la garantía y la sabiduría interna de decir, este es mi camino, y sobre esto construyo, y sobre esto voy abriendo para hacer este multitask, este multifacético. ¿Me vas entendiendo? Entonces, es un reto gigante, velo experimentando. Una cosa interesante que vi en ti, que justamente tiene que ver con los caminados y tiene que ver con todos. Esto que están viendo ustedes acá, este tipo de apoyos tan cinematográficos, de repente, teatrales tan divinos, no existen en la vida cotidiana. Jamás. Esas pantallas cuestan, después te digo, masiva. Muchísimo. Es muy complicado trabajar, todos los que hemos hecho espectáculos, es complicadísimo trabajar con los elementos de producción. Lo mínimo para ciertas personas que tienen que hacer es recrear y saborear estos momentos porque no se repiten. ¿Cuál fue el pecado para mí en ti, de una manera purista? Efectivamente, ese caminado era, ¿dónde voy? Voy por el azúcar para ponerle mi café, ¿me explico? O sea, tienes una recreación espectacular de este circo onírico, ¿no? Fantasmagórico, ¿no? Donde el escenario se queda vacío y únicamente estás tú porque hay mil historias fantásticas, pero que tienes que recrear y todos tienen que recrear. Tienen que hacer suyo este montón de producciones para poder recrear y en eso saber cómo manipular tu cuerpo y cómo manipular al público creyendo la historia. Es imposible que hagan esto. Este floteo ahí está flotando en un escenario con esas características, con una historia que traes acá y con un montón de circunstancias escenográficas. Es imposible que falle. Entonces, tienen que recrear. Todos tuvieron un momento importante que hacerlo. Háganlo ya. Esto no existe el viernes. Esto no existe el sábado. Existe ahí el domingo. Yo digo, ok, lo hago mío y sobre esto camino y me motiva para ser diferente lo que hago y todavía subo una línea más de todo lo que han trabajado con nosotros en la semana. ¿Me vas entendiendo? Sí. Eso es parte de su apetito. Eso es parte de su interés en hacer de sus dos minutos y cincuenta, dos minutos cuarenta, algo único e irrepetible. No quedarse con el ABC, con el 1, 2, 3. Pero eso es placer. Y cuando vayamos a dar un concierto a la Feria del Pueblo en Tangamangapio o no sé dónde, vamos a recrear estos momentos. Y aunque sea una madera media rota y lloviendo y cuidado con el cable porque te electrocutas, tú estás recreando y ya no. ¿Por qué pasa? Siempre. Va recreando este momento, ¿me entiendes? Y te sirven estos elementos y estas vivencias para poder llegar ahí y romperla aunque hay cinco pesos de escenografía. Y aquí hay millones. ¿Me van entendiendo? Pero esa es la recreación artística, ese es el placer de estar en un escenario y de aprovechar esos momentos. Se van a acordar de nosotros todo el tiempo. Esto no se repite. Estos millones de pesos que tenemos ahí pisando, no se repite. O después de 15 años o 10. Si bien te va. Si bien te va. ¿Estamos claros? Sí. Vamos a la perfección, vamos al placer que ya se tocó el tema. Vamos al éxtasis de estar ya con lo que sabemos y con el talento y con todos estos switch prendidos. Vamos a recrear ya el placer, vamos a sentir. A ver qué me baja de aquí. Algunos. ¿Estamos? Sí. Va, muy bien. ¿Qué sigue? Usted que es Walter Mercado. Renacido.